La mumposina y sus tambores 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 qué clase de música nosotros hacíamos todos los pueblos tienen un estilo de cantar el estilo que yo les voy a comenzar a mostrar, o que les he demostrado es que uno, los bailes cantados son vienen de la herencia española parte de retórica de responsorio o sea, que canta el verso cantando los coros toca el tambor y así sucesivamente va acompañado del baile existe mucho la improvisación pero yo en mi caso paso y canto los versos de tradición, porque los he encontrado también aquí para ustedes lo que hemos aprendido en 168 años, porque nosotros estamos aquí porque cada uno de nosotros tiene su tradición pero la tradición de los de la familia va a Santa Vida, es una mamacera de las dos vertientes del padre y de la madre que nosotros hemos hecho siempre música cuando ustedes seguramente están escuchando un estilo de cantar con una técnica después de esto no le voy a volver a hablar sino solamente voy a cantar porque esa estrategia fue la única con la cual estudiando en un conservatorio teniendo el brillante del amor del canto ahí innato porque eso es físico entonces fui al conservatorio los de mi hijo fue a la estudiar de música y en ese momento ustedes van a ver la propuesta musical a través de la de la música de la identidad toda es de identidad pero cantada y tocada chéveremente enamorándose los instrumentos uno con otro los que fueron llegando de Europa los indígenas y ustedes después dirán oiga verdad que eso está como bonito bueno con mucho gusto esto es una de las bocas esto es una de las bocas esto es una de las bocas regolpe, regolpe, regolpe nomás y al son de la Villa Nueva regolpe nomás regolpe, regolpe regolpe nomás y al son de la Villa Nueva regolpe nomás como en Miguel y de Panza regolpe nomás vamos de la Guadiría regolpe nomás regolpe, regolpe regolpe nomás y al son de la Villa Nueva regolpe nomás Que sería la hierba buena, tres golpes nomás, donde el agua no corría, tres golpes nomás. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nomás, y eso fue la vía nueva, tres golpes nomás. Con mi amiga y de panza, tres golpes nomás, que madera pariría, tres golpes nomás. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nomás, y eso fue la vía nueva, tres golpes nomás. Que sería la hierba buena, tres golpes nomás, donde el agua no corría, tres golpes nomás. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nomás, y eso fue la vía nueva, tres golpes nomás. Y el baile de la billa nueva. En el baile de la billa nueva. En el nadré, más pedo más. Que me ayuden con las palmas, tres por género más. En el nadré, más pedo más. Que me ayuden con los pueblos, tres por género más. Vamos a seguir cantando, tres por género más. ¡Señor, señor, 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 señ Que le 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 Y en el baile de la vía se va, que golpeo más. Bueno, en el baile de la vía se va a lavar un mal río, se golpea la ropa, trae el agua y las cantadoras. Hacen así. 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 Tienen que bailar poquito a poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!